Pocos lugares en el mundo causan tanto asombro como este, cielo azul, agua cristalina, arena blanca, arrecifes de coral. Ahora, Cominteriors de México te sorprende con un viaje al paraíso terrenal del Caribe Mexicano, la Riviera Maya. La Riviera Maya es una zona turística situada a lo largo del Mar Caribe en el estado de Quintana Roo, única con playas y paisajes que despiertan tus sentidos. Solo imagina el placer de caminar sobre su arena fina, refrescarte en estas aguas de azul turquesa y relajarte mientras aprecias las bellezas naturales de este lugar. Y para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable, ¿qué te parece hospedarte y ser tratada como una reina dentro de un palacio? Sí, un auténtico palacio plagado de lujo, acción, emoción y comodidad. Es el Hotel Moon Palace, un complejo con sistema todo incluido. Si visitar la Riviera Maya por sí solo resulta increíble, ahora imagina hacerlo mientras descansas en Moon Palace, un espectacular resort que trae a experimentar sonidos, maravillosos paisajes y disfrutar de un aislamiento en el majestuoso Caribe Mexicano. Te garantizamos que jamás olvidarás la experiencia de recorrer un palacio real caribeño con blancas y finas playas, además de hermosos jardines tropicales. El lujo y la comodidad se vive y se siente en cada rincón de este lugar con columnas romanas, pisos de mármol, una variedad de comida gourmet y facilidades de alto nivel. Moon Palace lo tiene todo, una extensión de playa maravillosa, un campo de golf de 18 hoyos, spa y centro de convenciones. Por si fuera poco, las albercas más grandes de México están aquí, rodeadas de jacuzzis, áreas infantiles, bares y 14 restaurantes de alta categoría. Visita uno cada día y saborea lo más exquisito de la comida mexicana e internacional. Este imponente resort cuenta con 2,457 habitaciones, la mayoría de ellas con vista al mar. Pero hay algo más. Las amenidades incluyen tina de hidromasaje para dos personas, minibar, dispensador de licores y cafetería. En Home Interiors de México deseamos que estas vacaciones sean las mejores de tu vida. Y estamos seguros que el Hotel Moon Palace es el paraíso perfecto para ti. Home Interiors de México se complace en llevarte nuevamente de vacaciones a una de las ciudades más hermosas de España. Se trata de su mismísima capital, Madrid. Déjate atrapar por su mítica noche, bellos paisajes, inigualable arquitectura, impresionantes parques, museos y emblemáticas fuentes que la hacen única. Te llevamos a Madrid para que conozcas sus tradiciones, goces de la hospitalidad, empapes de su historia, saborees su gastronomía y disfrutes de los grandes espectáculos. Hay tantas cosas que hacer en Madrid. Iniciamos el recorrido en la Puerta del Sol, centro de la ciudad. Pasea por la plaza y no olvides tomarte una foto junto al oso y el madroño, uno de los símbolos de la ciudad. Después debes de ir a la calle Arenal y busca la Chocolatería San Ginés. Déjate guiar por el delicioso aroma a cacao hasta quedes con este lugar y saborees un delicioso chocolate con churros. Camina hasta el Teatro Real. Rodéalo y descubrirás el Palacio Real junto con la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. También puedes visitar el interior del Palacio y los Jardines Sabatini o el Campo del Moro. Por la calle Mayor nos adentramos en el Madrid de los Austrias. Aquí no puedes dejar de visitar la Plaza Mayor y disfrutar de un aperitivo. ¿Qué tal una caña y un bocadillo de calamares en una de sus terrazas? Después dale un vistazo a las tiendas de los alrededores. Sal de la plaza por el arco de cuchilleros y piérdete entre las estrechas calles de esta zona. En tu recorrido date tiempo de probar un magnífico cocido madrileño en uno de los restaurantes tradicionales del centro como La Bola, La Taberna Daniela, La Taberna del Alabardero, entre otros. Atrévete a probar sus especialidades. Disfruta de la ciudad recorriendo calles tan emblemáticas como la de Alcalá. Pronto alcanzarás el Paseo del Arte, donde se encuentran tres de las mejores pinacotecas del mundo. También llegarás hasta la Fuente de la Cibeles, diosa que se ha convertido en el símbolo de la ciudad y donde celebra sus triunfos uno de los mejores equipos del fútbol europeo, el Real Madrid. A escasos metros verás la Puerta de Alcalá. Aprovecha para tomar unas fotos antes de entrar al Parque del Retiro, un auténtico pulmón verde dentro de la ciudad o toma un paseo en una embarcación por el lago. Te encantará la experiencia. Situada en la calle de Alcalá, en pleno distrito de Salamanca y también conocida como la Cátedra de los Vientos, está la Plaza Monumental de las Ventas. Inaugurada en 1934, esta plaza es considerada como la más importante del mundo. En ella se encuentra el Museo Taurino de Madrid. Retoma tu camino, disfruta de la Gran Vía y de sus históricos edificios. También descubrirás su aspecto más glamuroso, la Gran Vía de los cines y los musicales. Aquí arranca el Broadway madrileño. Llegamos a la Plaza de España, donde se encuentra el monumento en recuerdo a Miguel de Cervantes y dos de sus personajes más emblemáticos, Don Quijote y Sancho Panza. Camina hasta el Templo de Debot y descansa viendo cómo se posan los últimos rayos del sol sobre este templo egipcio. Después, ya solo nos queda disfrutar de una cena y de unas copas por la zona de princesa. Alcanza tus metas, gánate este viaje y disfruta de las maravillas que Madrid y Home Interiors de México tienen para ti. Observa, escucha, imagina y sueña. Estás muy cerca de vivir una experiencia única y estamos seguros será de las mejores de tu vida. Home Interiors de México se complace en llevarte de vacaciones a dos de los lugares más hermosos del mundo. Francia, bosques, ríos, montañas, arte, cultura, tradición y glamour. Déjate conquistar por todo esto y mucho más. Comenzamos en París, llamada también la ciudad luz o del amor. Y es que miles de parejas se han enamorado en estas calles, callejones y en sus hermosos jardines. París es una de las ciudades más bellas del planeta. Aquí se reúne lo mejor de la cocina francesa, del mundo de la moda y conviven armoniosamente lo tradicional y lo innovador. Todo esto hace de París una ciudad sorprendente. Tu recorrido debe incluir el Museo de Louvre, el museo de arte más visitado del mundo y recordado por sus obras maestras como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Visita también la Catedral de Notre Dame, la imponente Torre Eiffel símbolo de Francia, el Arco del Triunfo, un homenaje de Napoleón a su ejército invencible, la Gran Plaza de la Concordia, rodeada de fuentes y monumentos y la conocida avenida de los Campos Elíseos, considerada la más romántica y famosa del mundo. Si de diversión se trata, no olvides el Moulin Rouge, el cabaret más reconocido cuna del cancan francés. Esto es solo una pequeña parte de todo lo que deberás descubrir de París. Nuestra siguiente escala, Suiza. Cuando piensas en Suiza, ¿qué te imaginas? ¿Famosos y finos relojes, deliciosos chocolates, tiendas exclusivas y un paisaje montañoso? Sí, todo esto y más guarda este pequeño gran país para hacerte pasar un momento increíble. Suiza tiene una personalidad única, destaca su belleza, organización, orden y limpieza. Su gente es educada y de inteligencia probada. Los suizos han ganado más premios Nobel que cualquier otra nación del mundo. Suiza es bella por donde se vea, pero sin duda lo que más la distingue son estos paisajes de sus majestuosos Alpes. Ginebra, la capital suiza, es el destino turístico más representativo de este país. Una ciudad divertida, fascinante, que mezcla el encanto del antiguo mundo con una vida nocturna, moderna y vibrante. Ginebra además es sede de las Naciones Unidas y de muchas otras organizaciones diplomáticas internacionales. El Lago Ginebra es el punto focal de la ciudad y está bordeado por una costa muy animada con bellos parques y jardines. Existen numerosos museos y galerías, pero quienes van en busca de joyas, relojes y ropa de diseñadores, la ciudad también tiene grandes opciones. Zurich también te espera. Esta ciudad tiene la chocolatería más famosa del mundo situada en la que llaman la calle más cara del mundo. Sin duda una oportunidad extraordinaria para endulzarte un poco el día. Zurich es la mayor ciudad de Suiza. Aquí encontrarás desde las tiendas más exclusivas para ir de compras hasta grandes opciones de vida nocturna, pues existen más de 500 bares y discotecas. Zurich en su parte antigua se puede pasear por sus callejuelas, edificios del siglo XVI, patios y apreciar sus más de mil fuentes, además de admirar el maravilloso lago. Esto es solo una probadita de lo que Francia y Suiza tienen para ti. No lo imagines más, en Home Interiors de México estamos listos para hacer de tu sueño una realidad.